No hay elaboración de licencias de conducir en Chetumal desde hace tres semanas. La preocupación cunde entre los automovilistas y motociclistas que tienen que renovar o sacar sus licencias por primera ocasión, pues en los operativos de tránsito los policías arrasan por igual. En denuncia pública hecha a Canal 10 se expresa la molestia porque una dependencia que maneja millones de pesos no da soluciones prontas a este tema y peor aún, trata mal a la gente que acude a realizar estos trámites. Bueno pues está complicada la situación aquí en las oficinas de tránsito, realmente pues ni en la página de seguridad pública ni siquiera aquí presente publican algo acerca de que no están emitiendo licencias por una falla en el sistema, que fue lo que nos comentaron ahora que llegamos a solicitar la renovación de nuestras licencias. Realmente la primera respondiente, la primera oficial que está en recepción pues es de un carácter un poco déspota, no está como que bien informado, simplemente no tiene ganas de hacer su trabajo y entonces el problema aquí es que yo ya llevo tres semanas tratando de hacer el mismo trámite, me dicen date tus vueltas pero pues no saben lo que implica cada vuelta, no saben lo que implica cada gestión, actualizar cada documento y pues salen con excusa tras excusa, ya me informaron que no tienen migas y me informaron que su sistema está fallando y que pues no pueden emitir licencias pero no emiten ninguna solución para la persona que viene aquí a tratar de renovar su licencia, realmente nos dejan a nosotros en un estado de incertidumbre y pues metamos el tema de que pues estamos circulando ya sea dentro o fuera de la ciudad, el policía de tránsito no va a decir sabes que pues es que no, no tiene su licencia vecina pero no pasa nada porque no tenemos sistema, el policía te va a agarrar, te va a infraccionar, te va a quitar tu vehículo ya sea coche o moto y no va a preguntar por el sistema, entonces aquí creo que si está haciendo una mala gestión en temas de tránsito y pues donde se supone tienen que, son servidores públicos a final de cuentas tienen que estar a la labor de la ciudadanía, no es darles situaciones sino que darles soluciones a los problemas que tenemos, aquí tienen ellos un problema de sistema, pues creo que ellos tienen que resolver o por lo menos informar a la gente públicamente que no están emitiendo todavía las licencias para que no vengan a dar las vueltas realmente, nuestro caso pues es dentro de lo que cabe decir, hay gente que viene de comunidades y no se vale que están haciendo este tipo de, pues de mala gestión. Como se escuchó en la queja son tres semanas ya que no dan solución a esta problemática y mientras tanto no se da por menores de cuándo y qué se puede hacer si son detenidas las personas por la revisión de sus documentos. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.